este sí lo es y la inundación no alóconos no te lo dejamos en este aguacero de esta tarde cerca la casa que está que se cae que es esta casa ustedes ven aquí al fondo era que hicimos el video ayer y esta casa está pues que se cae en el barrio de marta llena escamargo al lado derecho de su pantalla se sentieron que es amargo a la izquierda de brisa de mayo de toda la pared de la playa cerca donde nació la negra ya que viene retería 2m que es política como están el invierno en silo en este momento está en la quebrada de aguarrut vamos a volver a ponzar otra vez la casa que ustedes pueden observar ahí que está que se vivió tierra y es la casa de la narja que línea que es esa que ustedes observan ahí en la espina de pintada de amarilla azul y abajo amarillo azul 2m